La palabra en el corte oficial del señor Chagate La palabra en el corte oficial del señor Chagate La palabra en el corte oficial del señor Chagate Luis Abinader Corona inaugurando tu instalación de WSU Oh, sumamente bien Los miembros de WSU se sienten satisfechos Pero el deporte en sentido general Tiene que agradecerle que casi el 95% de las instalaciones deportivas Que se inauguran en esta gestión El presidente está ahí Entonces eso es un dato importante Tuvimos oportunidad de entrevistar también al presidente del Comité Olímpico Dominicano Garibaldi Bautista Que nos habló de que habían logrado conseguir una reunión para el próximo martes Para tratar el tema de los recursos definitivos Rumbo a los Juegos Centroamericanos Es que nunca ha habido problemas con los Juegos Centroamericanos Ni con los Panamericanos Todas las federaciones han hecho su clasificatorio Ahora algunas van a hacer algún tope Otras para los Panamericanos eran bases de entrenamiento Es un problema de desembolso Y obviamente el presidente de la República es quien ordena los desembolsos Pero en términos generales Tengo entendido que todo el equipamiento que va a utilizar la delegación Está empezando a llegar a la República Dominicana Que el problema de la boletería está resuelto Por lo tanto son detalles Que a última hora hay que resolverlos obviamente También entrevistamos al ministro Francisco Camacho Quien nos habló de que el proceso de las subsedes Que se va a estar desarrollando aquí está en buen camino Que no hay un punto que se haya parado Y queremos ya hablar con el secretario del Comité Olímpico Dominicano Al respecto Tiene que estar en buen camino Porque le dieron el presupuesto total con tiempo Y entiendo yo que sí Que tanto remo como el anotaje Hockey sobre césped Pentatlón Racquetbol Y las otras disciplinas Tiro al plato que se van a celebrar aquí La misma ecuestre Que supe que ya le ha faltado la carretera Todos los kilómetros hasta la carretera Fueron ha faltado O sea que yo creo que sí Que estamos a tiempo Estamos a tiempo Volviendo a la instalación Háblanos de la inversión De la instalación ¿Qué tenemos aquí gracias al presidente Luis Abinader en el día de hoy? El 70% de esta instalación La ha hecho el gobierno del cambio En la gestión de Francisco Camacho Y presidido por Luis Abinader ¿Y de qué se compone la instalación? ¿Cuáles son las áreas? En principio esto estaba concebido como un techado Y no podemos ser mezquinos Anteriormente la presidencia de la república A través del embajado de China No hizo una donación Pero quedó corto el proyecto Entonces en esta gestión De Luis Abinader y de Francisco Camacho Se amplió a que tuviéramos salas de conferencias Salones de reuniones Hospedajes para los atletas masculinos Femeninos La batería de baño El comedor La cocina El área de lavandería El centro de capacitación Los dos pisos oficiales Nada de eso lo teníamos Entonces la mayor parte del dinero se ha gastado ahí Pero la infraestructura O sea, la primera etapa del techado Sí, ya la teníamos Pero no teníamos más nada Finalmente un mensaje a toda la afición deportiva Con lo que serán estos compromisos Juegos Centroamericanos Panamericanos Y esta revolución que ha acontecido En esta gestión Con el deporte nacional Oh, pero que se aferren a la canción de Diego Torres De la esperanza Hay que tener esperanza Y en este momento Con el presidente de Centro Carrieron Sports El señor Luis Mejía Oviedo Hablarnos de la parte técnica de los juegos Cómo van estas delegaciones y los preparativos Los juegos están en marcha Este 21 de abril al 23 Es la reunión de la jefatura De los jefes de misión De todos los participantes Eso va a ocurrir en El Salvador Vamos a concurrir allá Para ver el nivel de organización El nivel de información Que es lo básico ahora Y ya comienzan los aprestos Para el 23 de junio Dar la campanada de salida De los esperados Juegos Centroamericanos Y del Caribe La edición número 25 En base a lo que sería el medio La plataforma que se ha hablado mucho De Centro Carrieron Sports Hablamos de páginas de contenido Hablamos de también, por qué no, un canal Sí Esto va a tener todo Absolutamente todo Lo que tiene que ver con la media Medios de redes sociales Pero igual para esto Tenemos lo que es El Centro Caribe Sports Channel Que ya se aperturó En lo que fueron los Juegos de Playa De Santa Marta Y por ahí vamos O sea, Centro Caribe Sports No se quedará atrás Tiene todos los medios Es una plataforma En base a un ecosistema Que vamos a desarrollar ¡Gracias!